... Estamos trabajando desde las 15 ciudades... ...porque la sostenibilidad sea un eje prioritario... ...en el desarrollo turístico de las 15 ciudades... ...de esta manera estamos trabajando... ...en la recuperación de zonas degradadas, social... ...y urbanísticamente... ...estamos trabajando por la implantación... ...de la huella de carbono cero... ...estamos trabajando por crear espacios abiertos... ...y seguros para la convivencia ciudadana... ...de quienes habitan las ciudades... ...pero también de quienes nos visitan... ...durante todo el año... ...entre otros muchos objetivos... ...y estas jornadas vienen a complementar... ...a los técnicos y las técnicas de las ciudades... ...patrimonio y humanidad... ...para ese trabajo que están realizando en este momento... ...y para el trabajo futuro... ...en materia de desarrollo sostenible... ...relacionada con el turismo, la cultura y el patrimonio... ...en el ámbito de estas ciudades. Tengo una visión de largo plazo... ...se convierta y siga siendo un motor... ...de desarrollo económico y social... ...entonces yo creo que este factor de sostenibilidad... ...es fundamental... ...debe afectar a todo el ecosistema turístico... ...y para que sea integral y sea profundo... ...de partir de las ciudades... ...por eso es muy importante que... ...estas jornadas donde están las ciudades... ...y estamos paradores... ...por las ciudades sobre todo ellos... ...son los que tienen el potencial... ...para realizar esa transformación integral... ...porque ellos son las entidades locales... ...las que tienen esa capacidad pues de... ...modificar los parámetros... ...de afectar a la ordenación urbanística... ...a la movilidad, al transporte... ...al abastecimiento de agua ¿no?... ...factores fundamentales para la sostenibilidad del turismo. ...